Cuando Lance Armstrong venció de manera incontestable el Tour de Francia 1999 tras el escándalo del caso Festina un año atrás, el mundo del ciclismo abrazó al nuevo Dalit del deporte limpio. Nunca dio positivo en un control antidopaje. Más de 20 años después, Tadej Pogacar es el sustituto de la figura del pedalista gringo, un nuevo campeón al que nos tenemos que creer y que jamás emplearía los métodos sucios del pasado. Pero recientemente hemos conocido una noticia que nos hace indicar todo lo contrario, que se siguen usando las tretas del US Postal dos décadas después. ¿Quieres conocer ese nuevo truco de Pogacar? Pues sin más dilación, que comience el show. No cabe la menor duda que para ganar un Tour de Francia y de una manera tan aplastante como lo consiguió el esloveno Tadej Pogacar en 2021 con tan solo 22 años de edad, tienes que disponer de una base física imponente como la de esta joven estrella y de un apoyo médico de mucho nivel. Algo que no dudamos estando la misma estructura del descubridor de talentos Machin y del ex ciclista suizo que casi fallece en plena competición debido probablemente a su dopaje, Mauro Gianetti, ambos genios creadores del legendario Saunier Duval de Ricardo Rico, Juan José Cobo, Leonardo Piepoli y tantos y tantos monstruos del Tour de Francia. La experiencia siempre te da un aprendizaje y no es sospechoso que años después de que Cobo fuese desposeído de la vuelta que ganó al mismísimo Chris Froome, ningún ciclista del UAE Team Emirates haya dado positivo en las tres últimas temporadas, ni que observemos resultados tan pendulares en ciclistas como el colombiano Fernando Gaviria o el suizo Mark Hirschi, algunos días tan brillantes y otros tan ocultos, porque todos sabemos que no son superestrellas como el bueno de Tadej Pogacar, que lo mismo te gana en febrero el UAE Tour y en octubre el Giro de Lombardía. Muchos se preguntan, ¿por qué no se cansa este vato que genera en las subidas los mismos vatios de auténticos mutantes como Jan Urrich o Marco Pantani? Podríamos encontrar alguna relación entre su rendimiento y sus escasas apariciones públicas como mejor ciclista del mundo, por ejemplo, es realmente extraño que acudiese a un entrenamiento del conjunto británico de fútbol Manchester City en diciembre de 2021. Algunos relacionarían este hecho con que tanto el UAE, al que pertenece, y el City, son dos empresas deportivas dirigidas por magnates petrolíferos de Oriente Medio, pero otros más avispados no dudaron en relacionar el encuentro de Pogacar con el director técnico Pep Guardiola como peculiar. No hace falta recordar que el propio Guardiola fue sancionado por dar positivo por un androlona en su época de jugador de fútbol, y ha sido acusado en numerosas ocasiones de emplear tácticas de doble velocidad en dicho deporte, justo lo mismo de lo que ha sido acusado Tadeo Pogacar por otros compañeros del pelotón, pero más allá de distintas teorías de la conspiración. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Pogacar ha empleado recientemente un método que el propio Lance Armstrong ya empleaba a mediados de los 2000, en lo que el propio gringo se encargó de promocionar como la nueva tecnología que cambiaría el mundo del ciclismo. En 2004 y 2005, Locos Lance no tuvo problemas en emplear cámaras hiperbáricas para simular estar en alturas muy elevadas y que su cuerpo produjera una enorme cantidad de glóbulos rojos. Casualmente, en esas dos temporadas obtuvo sus triunfos más sobrados y holgados respecto a sus rivales en el Tour de Francia, y ahora dicho método es el que imitan Pogacar y otros ciclistas, como el inefable belga Víctor Kampenaerts, quien no tuvo reparos en reconocer que se sentía como si hubiese tomado EPO tras el uso de una de estas cámaras de oxigenoterapia, suponemos que porque él sí que sabe que sucede cuando tomas EPO. Esta tradición de las cámaras hiperbáricas no es precisamente nueva en el país de Poggi, Eslovenia. El exciclista Tadej Baljavec logró un doble top 10 en el Giro de Italia y Tour de Francia a finales de su carrera, tras no haber destacado apenas en los años previos gracias al uso de estas cámaras que disponía en uno de sus hoteles de lujo. El problema es que Baljavec empleó esta cámara para modificar su pasaporte biológico, modificando también su sangre. Fue entonces cuando supimos que estas cámaras hiperbáricas servían además de para aumentar los glóbulos rojos como un enmascarador de la EPO, ya que podías modificar la producción de glóbulos que se miden en los pasaportes biológicos, de una forma indetectable para las maneras de medir la EPO en los controles antidopaje. Pues bien, ahora es Pogacar quien junto a otros ciclistas, incluyendo al propio Campenaerts, e incluso se rumorea que Renko e Benepoel, usan dichas cámaras, las cuales están prohibidas en países como Francia o Noruega. ¿Dónde van a acudir a estos pedalistas a sentirse como si hubiesen tomado EPO entonces? ¿Cómo no? En España, el país donde millones de personas salieron a defender como si no hubiera un mañana al futbolista Raúl González, íntimo amigo de Guardiola, por dormir en una de estas cámaras que recrea la hipoxia en su propio hogar para mejorar su rendimiento de forma antinatural. Pero no, no se crean que ha sido un empresario español el que ha tenido la maravillosa idea de crear un superhotel de lujo para ciclistas y equipos de fútbol en la costa del Mediterráneo. No, ha sido un ciclista, ni más ni menos que el dopado pedalista ruso, Alexander Kolovnev, doble subcampeón del mundo y expulsado del Tour de Francia 2011 por el uso de un diurético para mejorar su rendimiento. El ex ciclista ruso, conocido también por haber vendido supuestamente una vieja, Alexander Vinokurov por 150.000 euros, ha seguido medrando en el mundo de las inversiones y desde 2019 ya estaba construyendo a todo trapo en Denia, un hotel lleno de lujos médicos para deportistas de alto nivel. Y de momento, el negocio le ha salido bien, ya que ha contado entre sus clientes con el doble campeón del Tour de Francia, tal y como reportan algunos periodistas locales. El resultado de esta práctica para mejorar el rendimiento, y que incomprensiblemente no está sancionada por la Agencia Mundial Antidopaje, ha sido inmediato. En el primer entreno del año, Tadej Pogacar ya había batido el récord de subida de tres de los puertos de la zona, uno de ellos realizado días antes por un Renko Evenepul, que empleaba casi 7 vatios por kilo en la etapa que venció en alto la volta a la comunidad valenciana días atrás. Por supuesto, desde ciclismo en un minuto no acusamos a nadie, pero queremos generar esta pregunta a la audiencia. ¿Resulta creíble el rendimiento mastodóntico de un ciclista relacionado con directores que permitieron dopaje en sus corredores, ex ciclistas empresarios que les ofrecen cómo mejorar su rendimiento con métodos poco éticos, y que dichos métodos fueron popularizados por el mayor tramposo de la historia del ciclismo Lens Amström? Dejen en los comentarios sus opiniones, aquí esperaremos rendimientos marcianos de Pogacar esta temporada, cuanto menos.